Hola, soy el Correona, me estuvo sonando muchas gracias a ustedes me siento que siempre estoy aquí con ustedes para acompañarnos esta noche pero se vea un buen abrazo ahí le voy, vamos ¿qué es lo que voy a decir? ¿qué es lo que voy a decir? es un buen abrazo yo me un auge Ana, soy el Correona ¿qué es lo que Доña? yo me junté es un buen abrazo yo me he venido a mi campo como en la nuestra y sin recuerdo un caballo yo me he recordado yo te he venido el prado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!